Ha sido tendencia en las redes sociales un video de una reconocida influencer cubana radicada en Estados Unidos. Hablamos de la influencer Rosalind Llanes. Y esto ha generado una gran controversia porque ella, en el audiovisual, despotrica, acaba, critica y margina a los dominicanos. Ella tilda a los hombres dominicanos de corrientes y de mal hablados. Nos llama analfabetos. Bueno, nos llama, yo soy dominicano. Nos llama analfabetos. Y esto naturalmente ha creado una controversia. Por la forma burda, por la mofa que practica esta influencia. En mi caso particular, yo no me sentí aludido por el comentario. Porque yo entiendo que en la vida critica, ataga y cuestiona al que puede, no el que quiere. Y para juzgar a alguien por su acento, por el método de hablar al español, ustedes saben que los países en América Latina todos tienen su acento. Los mexicanos tienen un acento, los puertorriqueños tienen un acento, los peruanos también tienen un acento. Los españoles tienen su acento. El español es muy diverso. Y no se critica porque el propio español como lengua acepta y justifica los acentos y los regionalismos. El español como lengua no cuestiona, no critica. Bueno, pues, esta joven se salió de control y dijo lo primero que le pasó por la cabeza. Un absurdo. Y reitero, no nos importó lo que dijera, porque el acento de ella, yo estoy totalmente convencido que el acento cubano es mucho más feo que el acento dominicano. Pero en este caso yo no quiero entrar en una controversia con los hermanos cubanos. Ese no es el dato porque ellos pueden pensar lo propio de nosotros. Lo que sí es cuestionable es que ella llame analfabetos a los dominicanos cuando la que realmente es una alfabeta es ella. Es una analfabeta. Ella, en una entrevista con Jessica Pereira, dice que no estudiaba, que no estudia ni que estudiará. Que no ha pasado por una universidad. Y en su forma de hablar, yo creo que no hay que ser un experto en lingüística para darse cuenta que ella tiene grandes falencias y grandes debilidades. Vamos a ver el video, señor director, si lo tenemos listo. Veamos. La verdad, yo me quedo con mis bodys y yo no los cambio. ¿Los bodys? Sí. Desde que los probé estoy bien. ¿Por qué? ¿Por como chingan o el flow de ellos? Por todo. El flow, todo, todo. ¿Lo has probado los domys? ¿Lo has probado los domys? No me gustan. Ni en la forma que hablan, para mí son analfabetos. Ay, no sé por qué. Te lo juro. Mira, mira. ¡Pero pinga dominicana! ¡Pucha esto! ¡Mándale a una baracha de pinga! En una de las últimas veces que fui al revés, díceme uno, no sé qué cosa, tú estas peluchas, y yo como que, what the fuck es eso. O sea, es como que ellos, es un poco... Ahora te caen encima los dominicanos. Oye, tienes muchos códigos. No me gustan, hablan feo. Que cambian mucho el parada. Peluche que está buena, Bagre que está feo. No me gustan. Mira, pueden estar bien lindos, pero a la vez que hablen la boca, no me gustan. A mí me gusta que son... Hablamos ahorita de los regionalismos, los acentos. Acá en República Dominicana, por ejemplo, los ibaeños, hablamos con la I, enfatizamos mucho en la I. El sureño utiliza mucho la R. El capitaleño utiliza mucho la L. Enfatiza mucho, acentúa mucho esas letras. Ahora bien, en español existen también los que son los niveles de la lengua. Lenguaje coloquial, lenguaje formal, entre otros. En el caso de ella, ella dice en un live que sostuvo con Alofoque, que en el ambiente que ella compartió fue un ambiente bajo y vulgar. Y naturalmente, si tú te rozas, compartes con el tigeraje, naturalmente el lenguaje, la lengua, lo que vas a escuchar ahí, es el lenguaje del tigeraje. El lenguaje informal, acentuado, de forma vulgar. Entonces, al parecer, ella vivió una experiencia con ese sector. Acá en la República Dominicana es cierto que tenemos, los regionalismos son muy enfáticos, son muy claros. Repito, el sibaeño, el sureño, capitaleño. Pero aquí hay mucha gente preparada que tiene un muy buen léxico, que maneja muy bien el español. Sí, hay gente que se expresa muy bien con naturalidad, se maneja muy bien. Personas muy capacitadas, muy buenos profesionales, muy buenos locutores, muy buenos presentadores. Personas que tienen una gran capacidad. Desafortunadamente, esta influencer compartió en República Dominicana con personas de bajo nivel. Vamos a decirlo así, aunque ese no es el término, no queremos denigrar a nadie. Y por ello ella se llevó esa impresión. Pero yo entiendo que ella no tiene capacidad ni tiene calidad para cuestionar a nadie por esa situación.